hola amigos voy a hablar en este vídeo sobre un tema que me parece muy interesante sobre todo porque creo que va a ser de mucha ayuda a vosotros en este caso lo que yo voy a hacer es crear una estrategia o enseñaros cómo podéis crear vosotros una estrategia de trading para invertir en este caso en forex prácticamente desde cero y sin tener realmente unos conocimientos muy amplios en varios campos y una estrategia que es bastante simple porque hago este vídeo vuelvo porque veo mucha gente que está dentro del tren o que está estudiando trading y que quieren crear sus propias estrategias es decir realmente el sueño de todas las personas que empiezan el trading lo que quieren al fin y al cabo tener los conocimientos necesarios para después poder ellos por su cuenta crear sus propias estrategias para invertir pero lo que pasa es que muchas de estas personas o no se le ocurren ideas o no saben si esa idea realmente tienen lógica o lo que suele pasar también es que en las formaciones que les da la formación que le dan a ellos realmente no es lo suficientemente útil es decir no le dan las herramientas suficientes para que tú tengas en tu cabeza varias ideas de cómo tú puedes crear esa estrategia por ejemplo veo mucho o seguramente la gente que entra al canal y lo vea y haya estudiado un poco de trading ve que hay algunas veces que te dicen por ejemplo cuando un indicador técnico el que sea se corta por abajo y va a una línea una vela alcista hay que comprar o cuando se rompe una línea de tendencia se compra se vende en función de como el mercado el mercado esté o no sé qué más cosas por ejemplo por ejemplo el fibonacci no se trae a una estación las extensiones perdón de fibonacci y cuando rebota el precio ahí hay que comprar o vender todas estas cosas que pasa que al final la gente cuando la va a utilizar en la realidad no le sirve no le sirve por varios motivos no le sirven porque muchas de esas cosas no tienen lógica ni siquiera y otras porque no pueden probar ellos no pueden medir si realmente es en el pasado hubiera funcionado vale entonces por eso en este vídeo yo voy a dar una idea un pelín diferente hay muchas formas de crear estrategias es decir al final cabo lo que tú vas buscando es que algo sea rentable algo que te sirva no y por ejemplo para crear estrategias por con indicadores técnicos los puedes crear estrategias con modelos econométricos con matemáticas con valor investing de muchísimas formas decir no no hay una sola forma no como digo la cuestión es que al final eso funcione que tenga detrás una lógica de por qué lo ha hecho así no eso es lo imprescindible tú creas tu propia teoría y luego las pruebas así es como hay que hacerlo en este caso yo lo que voy a hacer es hacer una estrategia basada una estrategia simple basándome solamente en las probabilidades en probabilidad condicional es algo que yo creo que la mayoría de gente si no en la escuela ha estudiado es decir las probabilidades y cómo están relacionadas un evento con otro es decir yo lo que voy a hacer es estudiando la serie financiera de un activo de una divisa vamos a intentar buscar un patrón o una ineficiencia como la queramos llamar que se dé en función de los eventos pasados es decir viendo lo viendo lo que pasó lo que se viene el pasado vamos a intentar sacar la probabilidad de que un determinado evento se vuelva a dar o con cuánta probabilidad se pueda dar y a partir de ahí vais a tener ya la base para poder crear una estrategia realmente yo os voy a dar esa una estrategia simple pero una estrategia y a partir de aquí vamos a tener un método para poder o con la posibilidad de poder obtener un beneficio en el mercado y cuando después de ver el vídeo porque ahora vamos a hacer el ejemplo os vais a dar cuenta que ya sólo con eso vais a tener más información que la mayoría de la gente que sólo se pone durante la pantalla a ver a ver los gráficos vais a tener muchísimas información con una estrategia simple que yo que yo voy a intentar mostrar aquí vale entonces vamos a la pantalla os lo voy a enseñar y espero que os sirva y os lo estudiáis y a partir de ahí vosotros sigáis adelante y por supuesto lo mejoráis porque tiene mucho se pueden hacer muchísimas cosas bueno amigos lo que quiero hacer en este vídeo es ayudar o dar una idea de cómo vosotros podéis crear una estrategia simple con el objetivo de obtener un rendimiento en bolsa no en este caso en foras mucha gente me pregunta y lo veo que les veo que tiene muchas dudas y porque me dicen que no se le ocurre ni idea que cómo pueden crear una estrategia piensan que tienen que tener muchísimos conocimientos en economía o mucha experiencia en bolsa o en temas estadísticos y demás y no es así para empezar o para crear estrategias no hace falta tener tanto conocimiento por supuesto que hay estrategias más complicadas que otras incluso yo aquí en este canal ya habéis visto los que me sabéis que he hecho estrategias en carteras con modelos estadísticos con algunas de arbitraje y etcétera que si tenéis que tener ya un conocimiento un poco más amplio pero yo aquí os voy a demostrar cómo podéis crear una estrategia con con tres en cuantitativo porque al fin y al cabo estos tres en cuantitativo desde con un conocimiento muy básico vale cuál es la lógica que yo voy a utilizar aquí antes de empezar lo que yo quiero hacer es por decirlo así borcar las probabilidades a nuestro favor es decir vamos a estudiar qué probabilidad tiene el mercado de un determinado día de subir o de bajar es decir con los estudios que nosotros vamos a hacer vamos a determinar si el día de mañana o el día que sea el mercado tiene más probabilidad de subir y de bajar y por tanto al saber eso irremediablemente ya tenemos una idea de si nos podemos posicionar corto o largo y por tanto eso ya es una estrategia en sí vale entonces vais a ver cómo no es tan complicado esto lo primero que voy a hacer es descargarme los datos de las divisas voy a poner voy a descargarme estas tres divisas auto sd euro dólar y libra dólar aunque no sé hacer ejemplo contado según como vaya viendo el tiempo del vídeo lo hacemos con una o con dos en este caso vamos a empezar con euro dólar os voy a dibujar el gráfico de euro dólar aquí va a ir la cotización de euro dólar me he descargado los datos de del broker de banda vale en datos diarios por si queréis hacerlos con los mismos datos que ellos igualmente bueno bueno voy a explicar esto y ahora digo lo siguiente este es el gráfico de euro dólar la cotización aquí viendo sólo esto nadie puede saber nadie puede saber qué probabilidad hay de que el precio suba baje en prácticamente ningún punto de esto nadie lo sabemos realmente los analistas técnicos lo que hacen es trazar las líneas de tendencia trazar los soportes y resistencias a partir de ahí o bueno tirar los fibonacci etcétera a partir de ahí intentar posicionarse en el mercado pero si tú a cualquier analista técnico la pregunta en cualquiera de estos puntos el que sea qué probabilidad tiene el mercado de subir o de bajar si tiene un 70 un 60 o un 80 él no te lo sabe decir no te lo no te lo va a poder decir el tema puede decir que hay una línea de tendencia pero eso no es una probabilidad de que el mercado suba o baja y entonces yo lo que voy a hacer aquí es dar esa probabilidad en un determinado punto vale entonces como esto sería así no la podemos estudiar no podemos sacar conclusiones lo que vamos a hacer es sacar los retornos de la serie para tener una serie mucho más estable y que si se pueda estudiar entonces los retornos está la serie de los retornos los retornos yo lo que siempre lo lo he hecho aquí ya bastan varias veces aquí en los vídeos los retornos simplemente es la diferencia porcentual que hay entre la cotización de un día y de otro es decir cómo ha variado esa serie durante un día de un día para otro pero lo que lo que ya veis es la diferencia entre esta serie que no tiene un movimiento claro no tiene una tendencia de ningún tipo en este caso podemos decir que es bajista porque lo veamos así pero realmente no hay un movimiento claro aquí eso cambia esta serie que se le llama serie estacionaria se mueve en torno a este punto central lo veis sube baja sube baja pero siempre en torno a este punto central es eso que nos da eso nos da la posibilidad de poder estudiar la serie con más bueno con más garantías porque si podemos sacar conclusiones entonces ahora qué vamos a hacer este es el punto importante y es lo que tenéis que estar atentos yo lo que voy a hacer aquí es buscar un punto un patrón o un punto si un patrón se podría decir un patrón para poder estudiar la probabilidad de que el mercado suba baja el día siguiente un patrón que fue un patrón simplemente perdón el patrón será buscar un punto de esto es decir que el mercado caiga un día por ejemplo un 0,2 qué pasaría si el mercado cae por debajo del 0,2 qué pasaría el día siguiente o otro patrón sería qué pasaría si el mercado cae el último día el mercado sube o baja en función del último día es decir por ejemplo ayer el día anterior el mercado subió un poco 0,08 qué pasaría el día de mañana eso se podría hacer un patrón me parece más interesante buscar un punto más extremo es más fácil que los puntos estos extremos de subida o de bajada obtener probabilidades más patrónes patrones de entrada y salida mejores vale entonces yo el punto que voy a fijar creo que va a ser 0,2 es decir qué pasaría el día siguiente bueno lo vamos a poner todavía más bajo 0,3 0,3 es el punto que nosotros vamos a lo voy a pintar para que veáis o sea lo que bien lo que yo lo que voy a estudiar es la probabilidad y le voy a apuntar aquí la probabilidad de que el mercado suba o baje al día siguiente esto es lo que tenéis que tener que quedar bien en vuestra cabeza al día siguiente de que el euro dólar haya caído por encima de 0,3 ese es el patrón que yo voy a buscar es el punto en el que yo voy a fijar por supuesto podéis fijar cualquier punto yo no sé cuál es el mejor no sé si el quizás 0,2 puede ser mejor no lo sé la verdad bueno así que vamos a probar 0,3 y vemos qué resultado nota en este caso le pongo aquí 0,3 vuelvo a hacer lo mismo lo que estoy haciendo aquí lo que voy a hacer aquí simplemente reestructurar la sacar los días que el mercado cayó esa cantidad bueno serán pocos porque no sé si eran 10 o 15 o por ahí aquí están todos estos días el mercado fue cuando cayó por encima de 0,3 vale entonces una vez hecho esto ahora una vez hecho esto fijo también o meto en esta tabla los días que el día siguiente de esa caída si os quiero decir que si queréis este mismo esto mismo que estoy haciendo aquí lo podéis hacer en excel incluso puede ser incluso más fácil hacerlo en excel lo que pasa que como tengo ya estoy acostumbrado a r lo hago en r el que la persona que quiera le puedo pasar el código para cargarlos con los mismos datos vale no tengáis no hay problema por eso esto que estoy haciendo aquí ordenar la ordenar la serie y voy a sacar la longitud la longitud sería 19 ha habido 19 días en los cuales el mercado ha caído por encima de esa cantidad que le hemos fijado ahora perdón ha habido 22 días 22 días el mercado ha caído por encima de de 0,3 y ahora aquí este es el punto importante lo que voy a hacer es de estos 19 días que de esos 22 días perdón que son estos de aquí yo voy a determinar cuántos de esos días ha subido el mercado cuánto ha bajado si os fijáis aquí está están los días me pone las cantidades en este punto pone las cantidades que subió y bajó yo estoy viendo ya antes de de hacer la el cálculo final que hay muchos días que volvió a caer ahí tenéis varios días en los cuales volvió a caer si veo también algunos de los que subió pero muchos menos la verdad entonces ahora simplemente hago la división y me sale que en porcentaje tiene toda su lógica de el porcentaje de que el mercado vuelva a caer atención a esto de que el mercado vuelva a caer al día siguiente de haber caído un 0,3% es de un 86% atención al dato no está nada mal es decir la probabilidad de que nosotros tenemos nosotros de que el mercado caiga una vez que ha habido un punto extremo de una caída de 0,3% es de 86% si mañana vosotros ponéis cortos cortos cuando abra el mercado en EURUSD tenéis una probabilidad de un 86% de salir victoriosos en la operación es muy muy interesante esto ahora voy a hacer ahora voy a hacer aquí la media de la caída esto por qué lo voy a hacer cualquiera que ya haya visto lo que estoy lo que estoy haciendo puede imaginarse por qué voy a hacer la media de caída porque sabiendo cuánto de media cae el mercado ese día yo puedo fijar mi lotaje más óptimo para entrar o para salir puedo determinar el punto en el que quiero salirme imaginaros que el mercado ya ha caído un 0,3% ese día y tú sabes que la media es 0,2 es muy probable que se pueda dar la vuelta luego no pues pueda cerrar la operación es decir estos son ya detalles que tú puedes ir mejorando yo estoy dando una base estoy dando un patrón estoy dando una idea una idea basándonos en los números no me estoy basando en nada en ninguna ciencia extraña simplemente en los números y ahora hago la probabilidad también de subida para que veamos que está bien 0,13% y la otra es 0,86% por lo tanto está bien y sale también la media de subida la media de subida que es 0,09% bueno a ver vamos a hacer un resumen de lo que de lo que hemos hecho hemos tenido hemos sacado la probabilidad de caída del mercado estudiando un patrón anterior de un día anterior y a partir de aquí tú ya puedes tener una estrategia de una estrategia de de inversión por qué? porque tú puedes al día siguiente ponerte corto sabiendo las probabilidades que hay por supuesto hay una desviación no todos los días vas a acertar ni tampoco sabemos si este patrón que hemos encontrado este esta ineficiencia se va a mantener durante toda la vida tú no lo sabes pero así es la bolsa tú no sabes tú realmente lo único que sabes lo que ha pasado anteriormente es lo que nos sirve a nosotros para para crear la estrategia entonces que tenéis que hacer aquí pues lo que tenéis que hacer es una vez que has obtenido esta probabilidad ya lo único que puedes hacer es hacer bastante de la estrategia ver cómo hubiera funcionado esta estrategia en el pasado por el tiempo que quieras puedes cambiar la muestra puedes hacer miras de cosas puedes utilizar otras divisas puedes utilizar otros puntos de entrada podéis fijaros por ejemplo fijar lo que pasó ayer y obtener la probabilidad de que el mercado mañana suba o baje en función de lo que pasó allá si es cierto y por eso yo he utilizado el punto de 0,3 que era un punto extremo que es más fácil que en en zonas extremas en partes extremas puede hacer movimientos más bruscos y demás y podamos encontrar quizás estos puntos mejor pero bueno es buscarlo la verdad tampoco tengo yo el conocimiento total de de esto yo simplemente os quiero dar os he querido dar una idea para que vosotros podáis a partir de aquí crear o mejorar esta misma estrategia si la queráis así que como dije anteriormente el que quiera el que quiera el código y si quiera probar lo mismo exactamente como yo lo he hecho nada más tiene que pedírmelo o si no lo hacéis vosotros podéis hacerlo vosotros mismos en excel o en otro no tiene que hacer en R vale espero que os haya quedado un poco claro de cómo la luz que he querido utilizar y por supuesto en los siguientes vídeos vamos a intentar crear otras estrategias también de otro tipo incluso tenía pensado de hacerlo con indicadores quizás buscar también otras ideas que que os ayuden vale así que venga un saludo y hasta otro día y hasta otro día no 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 no